¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver los primeros pasos, impresiones y tutorial de MetaFord ReFantacio. Vamos a tener, vamos a tener, primero, antes que nada, vamos a tener el juego completo en el canal. Vamos a tener misión a misión y vamos a tener algún que otro chore y también vais a tener mi análisis en Somogaming. Así que vamos a ver ahora, por lo que sería, pues, primeros pasos, impresiones y tutorial. Vamos a ver cómo empieza el juego de esta nueva IP de Atlus, idioma, voy a poner inglés. Inglés, ok, let's go. ¿Conexión de rehabilitar alguna función del juego? Conectar, por supuesto. ¿Se rehabilita la conexión de red? Puede cambiar cualquier ajuste. Vale, no sé qué es lo que nos va a aportar, qué es lo que nos va... Vale, el vídeo se puede cambiar. No sé qué nos va a aportar el juego con las conexiones, pero vamos a ir viéndolo porque de eso se trata. Vamos a ver cómo se ve, vamos a ver cómo se juega, vamos a ver todo. Le tenía muchas ganas este juego, igual que le tengo muchas ganas. Este no va a ser uno de mis platinos de este año, va a ser Sony Unshadow, Dragon Ballet Parking, un Note 9 y otro más que no recuerdo. Pero esos son los principales cuatro platinos que se vienen a mi cuenta, pero que iremos trayendo alguna que otra guía más, mucho más al canal, por supuesto, hasta que llegue el final de año. Bueno, el juego es de Atlus, vamos a ver si entra ya, que estoy con el ansia viva de ver qué es lo que hay. Vale. Como se ve el juego, tip, increíble. ¿Qué? 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 Me acaba de explotar la cabeza. Me acaba de explotar la cabeza. ¿Qué? 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 Ahora mismo me ha explotado la cabeza. Ahora mismo me ha explotado la cabeza. Empieza esto brutal. ¿Qué? El juego si lo compráis en digital tiene la versión de PlayStation 4 y PlayStation 5 ¿Vale? ¿Qué? ¿El texto avanza solo? Sí. Y... ¿Qué? 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 La intro me explota la cabeza del tirón. La intro ha hecho que me explote la cabeza. Realmente eres tú. El uno que conoce mis ojos a través de un trastorno extraño. El trastorno extraño de un trastorno extraño. O para ponerlo de otra manera. Esto es una fantasía. Pero puede que sea que sea un trastorno extraño como algo tan distinto? Si realmente deseas ir a cruzar hacia el mundo por el tiempo, me preguntaría primero de que tengas una pregunta. ¿Es una fantasía limitada a la confidencia de la imaginación? ¿Es una creación del trastorno? ¿Está la fantasía limitada a los confines de la imaginación? ¿Está la fantasía limitada a los confines de la imaginación? ¿La calificarías como una creación fluida? No siempre. Si la fantasía es nacida de esperanza. Un deseo de hacer el mundo mejor de lo que es. Entonces esa esperanza puede ser manifestada. Así que viene el cambio. Y así es la fantasía creada para una nueva realidad. Tal vez la historia se va a pasar antes de vosotros nos diré. Vale, hay modo de dificultad. Vale, historia. Modos para principiantes con una dirección de batalla reducida. El nivel de dificultad se puede cambiar más adelante. El nivel de dificultad estándar recomendado por las emociones en combate siguiente. El nivel de dificultad para los jugadores más avanzados que disfrutan en combate aún más complicado. Vale, el nivel de dificultad se puede cambiar en cualquier momento. Un modo de riesgo alto, vale. Yo en principio voy a poner en modo historia para ahora este vídeo, vale. Nosotros lo haremos. Digamos, la run completa la vamos a hacer en... No podrás cambiarlo más adelante. Ah, en modo historia no se puede cambiar más adelante, vale. Nosotros lo haremos en la dificultad necesaria para conseguir algún trofeo, si hubiera algún trofeo de dificultad, vale. Que ahora mismo no nos deja verlo. Pero no creo yo que vaya a pedir un nivel de dificultad máximo desde el principio... En fin, no lo sé, vamos a ir viendo. Parece que estamos en el cielo. El capital está justo en este desierto. ¿Es verdad que el rey está muerto? Sí, y los guardados más preocupados con el funeral que manteniendo las ruedas seguras. Así que ahora los monstruos están viajando en broad daylight. No hay soldados para detenerlos. Los monstruos, ¿eh? Estoy seguro que escucho las historias. Para decir nada sobre el fronco vacante. Hay una rueda que viene. Puedes decirte mis palabras. Eso es cierto. ¿Qué es el problema? No hay soldados para detenerlos. ¡Esos bandidos! Vamos, vamos a ver respeto por las militias. Nosos monstruos somos comunes. No se pierde ni la iglesia nos salvará Pero el Señor Luis nos salvará de uno y todos Todo lo que nos damos es no tributo Estás con nosotros o contra nosotros Y si te estás contra nosotros Un igniter? ¿Cómo se les sacan de la imagen? ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene que haber peleado algo Ah, pues mira, no he llegado Entiendo que no puedo pelear o que no debo pelear ahora mismo, ¿verdad? Que no lo recuerdo, tío ¿Verdad? Bien ¿Qué hago de nuevo? Oh, no sé La misión que es más importante en nuestras vidas Primero, llegamos al capítulo Y llegamos a ti enlistado como un guardián En el centro de la armadura Esto podría decidir el suerte del país Nosotros hacemos nuestros trabajos O nosotros morimos Y si es todo lo mismo para ti Me gustaría estar viviendo Así que tenemos que ver esta misión Vamos, no queremos que el sol nos caiga en las costas Vamos, ponernos juntos y volvemos a la calle ¿Sabes lo que dicen? La ansiedad es el monstruo del mundo Esos monstruos Quiero decir, las farias dicen eso al menos No puedo, al menos, cazar a mi usual esposa para ti Es la pequeña comfort ¿Verdad? Oigo una animada Oigo una animada melodía dentro de mi cabeza Creo que el roo sería un poco más fácil Hostia, que buena la banda sonora, tío Es de loco, tío Madre de Dios, chaval Me van a reventar copyright el vídeo Pero me da igual Pero es increíble Es increíble, tío ¿Dónde voy? What the fuck Quiero coger eso, ¿no? ¿Eso puedo cogerlo? Creo que sí puedo cogerlo, ¿no? No, no, me deja entrar Vale, planta medicinal Vale, vale, no Me voy, me voy, me voy Esto pinta muy mal ¿Hay algo dentro, no? O hay que luchar Tiene que haber un tutorial ya De lucha ¡No, no, no! ¡Ruén, Lori! ¡No! 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 Tiene que haber un plan de 8 tribus Y tres naciones Todos desplazados por el poder de la magia Unitario de Ucronia El año es 785 Ucronia se desplazó al coro Por la muerte de su reino Anxiety brilla descanso entre las tribus Disparities se desplazan Los que nos llevó a separar Y no mortalmente recuerda las historias heróicas sobre las historias que su pueblo creó que a su tierra se construyó Perfecto Por esta historia de fantasía Que seara isnos De este mundo oscuro Es pintado de nuevo Gracias por ver el video Wow, solo mirad ¡Furro! 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 vamos al lío el juego tiene pinta de un final épico que flipa chaval que la gente lo lleva todavía que el príncipe sigue vivo tiene pinta de final épiquísimo vamos al lío vale, ella nos da una guía si no sabemos dónde ir venga reunión mapa local vale dónde hay que ir tío vale, entiendo que hay que ir para adelante vale, si pulso para adentro vale aquí hay para comprar hay para hablar con gente aquí puedo comprar entiendo he hecho la decisión de magia y tal vale voy a ir adelante creo que debo de ir adelante que nos lo explique no, 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 no Es raro porque he hablado con ella, no me ha dicho nada y ahora de repente viene a acudir a mí ¡Ah! ¡Ella era la dueña! Este es modelado después del Scepter y le haría el perfil de la vida de la vida ¿Cuánto es? No realmente vas a caer por eso, ¿eh? ¿Cómo sabías lo que el Scepter se ve a empezar con? No lo has realmente nunca escuchado ¡Guau! ¿Dónde empiezo? Un símbolo y instrumento de la soberanía del rey Pasado a través de las generaciones Si crees en las legendas, la crea increíble magia El poder de la creación del mundo Más prácticamente, podrías llamarlo el mundo más potente magia Y en las manos de los reyes Era suficiente de un deterrent para la invasión Ahora está muerto No vivo, ¿no? Tragico, ¿no? Venga, vamos a ver si somos capaces de llegar No lo tengo yo muy claro Vale, venga Vamos al lío Vamos a apuntarnos con la muerte de rey Vale, mucho escuchicheo Y aquí nos apuntamos ya Las transiciones son muy chulas, ¿eh? Vale, muy chulas, ¿no? Vale, muy chulas, ¿no? Un apetito, ¿verdad? Bien, señorita. Bienvenidos a la guardia, donde será tu privilégio de morir a gritar y llorando en servicio de tu país. Pero, por mis palabras, la guerra va a convertir a tu arroganza a la mierda. Cuando tu cuerpo es agarrado de la madera, intenta parecer patriótico. Son palabras, Capitán. ¿Crees que los enemigos van a comprar lojalidad? No wonder nadie respecta la guardia. Pero estoy aquí ahora, así que tal vez el Reino no es una causa perdida. ¡Incidioso, Capitán! Te vas a aprender tu lugar. ¡No! Los Halos ya tienen suficiente en su plazo. ¡Vamos! 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 ¡Hm! Un tallero. Calzado. Como tu tipo era Delfa. Tod 28 años. Unonsejo... El ejército siempre puede utilizar más como esos. Así que... ¿Otro? Lo que te trae al hört a un listo? ¿Alguna habilidad para hablar de eso? ¿Suscríbete a mi canal? entonces el nombre del protagonista de la historia ¿no es el mismo? prota de hecho lo van a llamar prota entonces tiene rollo vale ya nos van a dar por fin supongo que nos queda otra que esperar a que nos toque vale vamos a acelerar ya un poquito el texto ¿vale? que no quiero tampoco vamos a vamos a aligerar un poquito los textos ¿vale? que quiero ver un poquito también el tutorial vale hay un montón de carteles se busca que me voy a irse a la cola vale me voy a colar tío paso vale nos ponemos en la cola vale parece que ha habido bronca y tal pero yo lo he pasado porque necesito quiero ver algo más no quiero ver intros que eso podéis ver a vosotros quiero ver la pelea quiero ver un poquito que tal que tal el juego vamos a ver la región de la capital vamos a ver que sea una pelea ¿no? que no quiero tampoco que se alargue mucho el vídeo que el resto lo vaya a tener el resto lo vaya a tener en en el resto de vídeos en los otros vídeos no son los niños que se alargan ya no recuerdas oh hablando de eso él es el primero que les entrega ese libro ¿no? es lo que llamabas una historia de fantasía ¿no? es una historia de fantasía que es una historia de fantasía que es la historia de fantasía y el prince le gustó ese tipo de historias ok veamos Venga, vamos a seguir pasando a la historia también, vamos a ir un poquito ya a tiro hecho que ya os digo, quiero ver las peleas también Vale, podemos guardar, vale, aquí por ejemplo Hay datos de red, ¿puede compartirlo con alguien? Claro eso, eh, datos de red Vale, puedo omitir, vamos a omitirlo, ¿vale? Vamos a intentar ver una pelea, cómo sería el sistema de pelea Vale, mapa del mundo, mapa del mundo, puede haber información alrededor para tragar información Vale Elige destino No Ahí nos espera en nuestro contacto, a ver si damos rápido, ¿entendido? Vale Podemos elegir si dormir en un sitio, en fin, está bien, eh Vale, el carro hay que transportar a los reclutas llegan a su destino Vale, va por días Tendremos que pasarnos el juego en X días antes de que suceda algo, antes de que se muera el... Venga, vamos a ver si vemos una pelea Que tengo ganas de ver una pelea Vale, menudo de acontecimiento, bueno, lo importante es que no te pierdas la vista, vale Vale, vamos para dentro Vale, quiero ver el sistema de pelea, vale No quiero ver ya mucho más, ya que lo he visto, entre comillas, todo La música, visualmente Pero quiero ver Quiero ver el sistema de peleas Ahora Vale, se parece un monstruo de antes Vale, perfecto, estoy de acuerdo Tengo que pelear, vale Puedes expulsar el triángulo para activar el combate en equipo con tus aliados Puedes usar el triángulo en cualquier momento, pero si atacas primero con cuadrado para aturdir a los enemigos Puedes iniciar un combate en equipo con el que tendrás ventaja, perfecto Lucha a la ofensiva atacando continuamente con cuadrado para agotar la barra de armadura del enemigo que aparece junto Vale Has aturdido a los enemigos, vale, bien Vale, cuando participo en un combate en equipo contra un enemigo aturdido El miembro del grupo realizará un ataque inicial Además, los enemigos permanecerán aturdidos Comienza el combate, seguro de que aprovecha esta ventaja Vale En los combates En equipo curso cuadrado para atacar con el arma equipada Y triángulo para emplear habilidades Esto consume PM, correcto Vale Cuando se realice una acción, consumirá uno de los iconos de turno de la parte superior de la pantalla En el modo historia podrás revivir al instante cuando acaben un grupo en el combate También podrás escapar siempre de los combates Vale Vale, perfecto Ahora ya Ahora ya Vale La cámara no revienta nada ¿Podemos retroceder en el tiempo? Ah, no, ha hecho como un ataque automático What? Vale Vale, subida de nivel Y sube de manera Los atributos suben de manera automática Ah, no Tenemos que repartir nosotros los puntos Vale, perfecto Venga, voy a subir la agilidad Sí Uno sube automático Uno sube automático Y otro punto hay que darlo yo Vale Voy a pelear que no me ha quedado muy claro Muy claro Voy a pelear que no me ha quedado muy claro que es lo que ha ocurrido ahí Si logras atacar a enemigos sin que te vean Podrás vaciar por completo tu barra de armadura Vale Vale Eh Pasar Aumentar Eh Vamos a combatir Ah, vale Es que el otro tira de manera automática Vale, vale, vale Vale, y arriba Vale, arriba serán nuestros dos Nuestros dos Vale, vale Lo pillo Ahora justo arriba Vale Vale Vale, perfecto Vale Bien, bien, bien Está bien Está bien Ya hemos subido otro nivel Espera Mira, veis Me sube automáticamente el 6 Y vuelvo a subirle la agilidad Para atacar primero, por ejemplo O lo que sea Vale, pues está bastante bien Eh Vamos a Lo hemos reventado Ya está Vale Bueno, es poquito Pero Todo lo que sea Que raro Que por una Vale Y aquí está el liado Bueno, gente Pues vamos a darle por aquí Ya os digo Recordad que vamos a tener El full gameplay entero en el canal Vamos a tener misión a misión subida También en el canal Y Probablemente Eh Tengamos quizá alguna guía De cómo conseguir algunos trofeos Y demás Porque ya te digo Que vamos a ir a por el platino En el canal Así que nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dadle a like, compartid y suscribiros Que es totalmente gratis Y ayuda muchísimo al canal Y nos vemos en los próximos vídeos Adiós Sub przez Subtítulos Subtítulos Subtítulos